bueno pues estamos aquí en la parada de pueden ver este es el actor james dean se supone que en este punto fue donde falleció en un accidente el gran actor james dean aquí está atrás de mí y esté por aquí por expusieron esta foto pues en memoria de este actor que falleció en este punto aquí en la ruta 46 yendo como para paso roble bueno la ruta de paso robles y no sé cuál es la otra calle pero estamos en un gasolina que es el show y por supuesto aquí es donde falleció este actor así es que estamos documentando un poquito en el transcurso que vamos aquí de de santana a paso robles a la tocada así es que ahí está james dean no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.